Compartiendo clases en la parte de la gastronomía, enfocados en la nutrición y alimentación para diversas enfermedades aplicadas a la dietoterapia, también alimentación para deportistas y alimentación para niños. Porque para nosotros es fundamental que los alumnos como futuros chefs conozcan cuáles son las tendencias, las adecuaciones gastronómicas y así pueden aplicar en el futuro para sus futuros comensales de acuerdo a sus gustos, preferencias y también de acuerdo a los objetivos de cada paciente. Como les comenté, es una rama que va de la mano con la nutrición así que les invito a cruzar esta hermosa carrera que nos da muchas oportunidades laborales y también éxitos a todos y saludos a la Universidad de Ciencias de Humanidades y muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Atiera Tiniano, soy nutricionista, dietista de profesión y coach nutricional. Especializo en conducta alimentaria, psicología de alimentación, trastornos de conducta alimentaria y cambio de hábitos. Formé Nutri-Ana, un proyecto de asesoría nutricional que tiene un enfoque de nutrición y bienestar integral. Amo mi carrera y todo lo que me ha brindado, sobre todo en la posibilidad de hacer apoyo hacia más personas. Mi idea de la nutrición como profesión y ciencia se ha transformado durante los años desde que salí de la Universidad. Ya que siempre no hay información y estamos constantemente aprendiendo, ya sea de la propia ciencia o de las personas que tenemos la posibilidad de ayudar. Desde mi experiencia, me ha tocado hacer apoyo de personas con conductas alimentarias de riesgo y trastornos de alimentación, lo cual le ha hecho un cambio rotundo en mi propuesta como nutricionista y la abordaje que llevo en práctica. Desde mi espacio, busco que la nutrición como carrera tenga el reconocimiento que se merecen y que se entiende su importancia en la vida de las personas y en la sociedad en general. Creo que necesitamos mucho más nutricionistas en el Perú, sobre todo con un enfoque integral que basa en sus conocimientos tanto en investigación y en la data, pero también que tengan en cuenta de lo necesario que es la empatía, la cercanía y el respeto en nuestro labor como nutricionistas. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho la oportunidad para saludar a la Universidad de Ciencias de Humanidad y por esta nueva carrera de nutrición y dietética, mis mejores deseos y éxitos siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Yundia. Estudié en la carrera de nutrición en Perú. Actualmente vivo en Barcelona. Me especialicé en nutrición clínica. Veo cualquier tipo de pacientes que tengan algún tipo de patología, principalmente pacientes que tienen síndrome metabólico. La nutrición es una parte fundamental en toda etapa de vida y para toda la población. Entonces espero que ahora que comienzan la carrera puedan ustedes desarrollar la especialidad que prefieran, pero siempre den el 100%. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a nuestras colegas que están alrededor del mundo practicando esta linda carrera de nutrición y dietética. Y como vieron en el video, tuvimos a la licenciada Tatiana Utiñano también compartiendo sus saludos. Y hoy día, Justoya, nos va a acompañar. La temática del día de hoy tiene como nombre coaching nutricional y nuevos enfoques en atención al paciente. Y de hecho es una temática que hoy en día el coaching nutricional viene en auge, ¿no? Dado que, básicamente porque hablamos de una educación nutricional tradicional, ¿no? O la podemos entender tal vez como esa transmisión, ¿no? De pautas saludables que le invitamos al individuo, al paciente o a la población. Y suele ser en muchos casos una práctica no muy útil. ¿Para qué? Para lograr los cambios en el comportamiento del paciente o para prevenir algún tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, de ahí parte, ¿no? La educación nutricional como parte del coaching nutricional, ¿no? Que se entiende como un proceso en el cual el paciente, el individuo o la persona pueda tomar sus propias decisiones para alcanzar un objetivo. En este caso, ¿no? Su salud. Evidentemente, con respaldo de un profesional, ¿no? Pero tiene esta posibilidad de tomar las decisiones sobre su salud y hacerse responsable por su salud también. Entonces, hoy de todo ello nos va a hablar Tatiana. Así que, sin más, la voy a presentar. Es nuestra invitada de honor para esta tercera fecha. La licenciada Tatiana Timiano Málaga es nutricionista egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella, además, ¿no? Lleva consigo una certificación internacional en coaching nutricional que es de España. Es fundadora y directora de un lindo proyecto que imagino que también nos lo va a contar al final de la ponencia. Su proyecto se llama Nutriana. Así que te doy pase, Tatiana, para que puedas empezar con nosotros el día de hoy sin antes recordarles que pueden hacer sus preguntas aquí por la cajita de chat del Zoom o por la cajita de comentarios de Facebook. Y al finalizar la ponencia de la licenciada Tatiana, vamos a responder todas sus dudas. Bienvenida, Tatiana. ¿Tenemos el audio apagado? Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias por la invitación. Quería agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades y también a todos los que están aquí presentes por tomarse el tiempo de acompañarme en este espacio. Y espero que lo que puedan obtener de esta información les sirva, ya sea que estén buscando estudiar nutrición o por ahí ya alguno de ustedes esté en la carrera y quiera como que hondar un poco más en estos temas. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la presentación. Igual si tienen dudas, lo podemos resolver al final. ¿No? Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos. Genial, perfecto. Como comentó la licenciada Tania, el tema de hoy es coaching nutricional y nuevos enfoques en la atención al paciente. Mi nombre es Tatiana Tiniano. Bueno, ya me presentaron un poco. Soy nutricionista, dietista de profesión. También tengo una certificación en coaching nutricional y en psicología y alimentación. Me especializo más en trastornos de conducta alimentaria y creé en Nutriana, que es mi programa de asesoría nutricional. Desde el 2018 vengo trabajando con un enfoque de coaching nutricional y considero mi práctica como una práctica integrativa, no peso centrista. Entonces vamos a andar un poco sobre este tema y a mí siempre me gusta empezar dándoles un poco el tema en los objetivos de la conferencia y la idea es que ustedes puedan salir de aquí entendiendo un poco de conceptos básicos de nutrición, alimentación, conducta alimentaria y psicología de la alimentación, conocer el papel del nutricionista en la consulta al menos uno a uno y lo que realmente necesitamos. ¿Qué es el coaching nutricional? ¿Los beneficios? Y les voy a poner algunas ideas de la dinámica del coaching y los principios y saber sobre las diferencias entre el enfoque tradicional y un enfoque desde el coaching nutricional. Y revisar las herramientas que les voy a compartir algunas herramientas de las consultas nutricionales y algunos recursos que podemos utilizar en consultas. A mí me gusta siempre empezar preguntando por qué las personas visitan a un nutricionista y creo que esa es una pregunta que todos podemos hacer. Al menos yo cuando salí de la universidad tenía como muchas dudas acerca de la práctica realmente y mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos fue en un centro de reducción de peso. Así que por mucho tiempo pensé que la gente iba a la nutricionista principalmente para bajar de peso o para hacer algún tipo de cambio físico. Obviamente eso ha sido hace bastantes años vengo teniendo una práctica de nutrición por encima de 8 o 10 años ya y esto ha evolucionado e ido cambiando con el tiempo y creo que en la perspectiva ahora de la nutrición es distinta poco a poco estamos haciendo ese cambio pero creo que hasta ahora muchas de las personas que visitan a un nutricionista lo hacen por un cambio físico o cuando ya hay algún tipo de problema de salud. Y yo creo que esto tiene que ir cambiando desde la persona que visita al nutricionista pero también desde el propio nutricionista de empezar a ver el valor que tiene dentro de la carrera y dentro de los profesionales de salud y sobre todo posicionarnos en la parte de prevención que creo que es donde nos volvemos mucho mejor y donde tenemos mucho que aportar. Entonces hablando un poco de esto ¿Por qué va la persona al nutricionista? Desde mi experiencia aparte de tal vez buscar algún objetivo físico o ayudar un poco con el tema de salud obviamente busca la persona a conocimiento por parte de nosotros por ejemplo si podemos recibir a alguien que tenga algún problema de salud como una resistencia a la insulina o algún problema como de una condición médica como alguna alteración cardiovascular por ejemplo siempre va a querer que nosotros lo asesoremos pero también a la par podemos ver que necesitamos escucha y entendimiento por parte del nutricionista hacia las personas que consultan porque muchas de estas personas están buscando más allá de los datos y de la información también que alguien les asesore desde una parte más humana la empatía ponernos en la posición de la persona y por lo que está pasando en el momento hay muchas distintas perspectivas sobre la nutrición hay distintas cosas por las que la persona podría estar pasando en el momento por eso es importante ponernos en su lugar espacio libre de crítica muchas de las personas que visitan a un nutricionista en la gran mayoría de casos les ha costado llegar ahí y en algunos de estos casos la información que se puede compartir en la sesión los pone en un lugar muy vulnerable entonces la crítica termina siendo una barrera y un limitante para poder llegar a la persona y poder ofrecerle nuestra ayuda una relación uno a uno de una u otra manera si alguno de ustedes ya ha atendido a algún paciente o tenemos aquí a alguna persona que ya esté dentro de asesorías o ya esté trabajando por muchos años hemos tenido esta sensación de que el profesional de salud se pone en un lugar de superioridad la idea siempre está en una relación uno a uno donde las dos partes estén en el mismo lugar y esto ayuda a que la consulta y la sesión pueda llegar a un mejor punto a llegar al objetivo que queremos obviamente educación nutricional desde un enfoque que vamos a ir viendo ahorita pero la idea de la educación nutricional es justamente que el nutricionista se ponga en el espacio de darle el conocimiento y que la persona aprenda pero no desde un lugar de obligarlo o decirle qué hacer y también y también adecuación alimentaria obviamente nosotros estamos capacitados para ayudar a la persona que adecue su alimentación pero desde conceptos desde ideas pero nuevamente desde un punto en el cual estamos brindando la información y aquí eso es algo que me gusta siempre decir la autonomía la persona tiene que hacerse responsable de su salud y de su alimentación no puede estar dirigida por otra persona externa en este caso por más que el nutricionista pueda tener el conocimiento siempre es importante darle esa responsabilidad a la persona que estamos asesorando teniendo todo esto en cuenta es importante les quería dar un poco estos primeros conceptos y darnos cuenta que nuestra posición dentro de las sesiones nutricionales de las consultas es mucho más allá de solamente hablar de nutrición y quiero a mí me gusta siempre indicar conceptos vamos a primero empezar con el que muy probable alguno de ustedes está ya familiarizado y es el de nutrición la nutrición se encarga de estudiar y analizar los alimentos y los procesos que suceden en el cuerpo después de que estos ingieren entender sobre todo que estamos viendo más cómo el cuerpo aprovecha los nutrientes de los alimentos para sus distintas funciones la nutrición es una ciencia de datos de información de números sobre todo de cálculos también y nos da bastante información acerca del valor de los alimentos y de todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo para poder aprovechar estos alimentos para obviamente tener y hacer que nuestro organismo funcione como queremos al 100% pero por otro lado también tenemos la alimentación que es el proceso que abarca la recolección la selección la condición y obviamente la ingestión de los alimentos mediante el cual los seres vivos obtienen sus nutrientes hablamos que la nutrición aparte es de que el alimento se ingiere y la alimentación es todo lo que nosotros hacemos para obtener ese alimento estos dos conceptos yo los tengo claros desde que salí en la universidad y muy probable algunos de ustedes dirán para mí ya lo saben o por ahí algunos piensan que es lo mismo no es lo mismo pero muchos de ustedes pueden ser familiarizados con esos conceptos ¿cuáles son los que tenemos que agregar? conducta alimentaria la conducta alimentaria se define como el conjunto de acciones que establecen la relación del ser humano con los alimentos estos comportamientos frente a la alimentación se adhieren a través de la experiencia directa con la comida en el entorno familiar y social por la limitación de modelos la disponibilidad de alimentos y las tradiciones culturales se podría decir que la gran mayoría de personas escoge cómo alimentarse a través de su conducta alimentaria puede saber y tener ideas sobre nutrición podría tener bastante información de nutrición que pueda adquirir puede saber que este alimento tiene cierta cantidad de vitamina C o de proteínas podríamos saber de eso pero al final la persona termina alimentándose la gran mayoría por cómo se relaciona con la comida y otro aspecto importante y otro concepto es la psicología de la alimentación tal vez este es uno de los más nuevos que tenemos y aquí sí voy a poner esperen un momento que no sé si me pueden ayudar Tania pero sí me están saliendo muchas invitaciones estamos aceptándolas conforme van llegando gracias están conectando ahora rapidito muchos al mismo tiempo perfecto y con el otro concepto de psicología de alimentación que tal vez es el más nuevo que podríamos tener tal vez y es el modelo visión integrativa de la conducta alimentaria entendiendo a las personas en todas sus dimensiones contextos y comprenden los procesos psicológicos implicados en la conducta alimentaria las emociones las motivaciones las creencias la personalidad y la autoestima ok cuando entendemos entonces que la nutrición nos da la información ¿verdad? de cuáles son estos nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo la alimentación es como nosotros podemos obtener estos alimentos estos nutrientes la conducta alimentaria es muy probable como nos relacionamos con nuestros alimentos ¿por qué yo como de esta manera? que en algunos casos está muy dirigida por nuestras creencias alimentarias que hemos aprendido durante toda nuestra vida y la psicología alimentación también nos trata de entender y dar información de por qué las personas se relacionan así con los alimentos puede ser nuevamente viéndolo desde un punto integral la parte emocional la parte de motivación ahora se sabe mucho que personas que por ahí tienen que trabajar mucho su autoestima y vamos a usar este término como una hora de amor propio si hay muchos problemas en este punto también puede estar o podemos ver complicaciones en cómo esta persona se alimenta aquí por ahí en un punto vamos a ver un poquito sobre los TSA sobre transformaciones de conducta alimentaria pero quería darles esta idea de conceptos porque yo creo desde mi experiencia de que la persona que está por ahí buscando atender en sesiones uno a uno tiene que por ahí empezar a conocer sobre estos conceptos porque nuevamente yo entiendo mucha gente con problemas de conducta alimentaria de riesgo y trastornos y en muchos casos si muchos nutricionistas podemos tener la mejor intención de poder ayudar a la persona pero si no conocemos el contexto de esta persona cuál es su conducta alimentaria cómo ha venido nuestra sesión qué es lo que ha pasado con una idea tal vez antes cómo se ha relacionado con su alimentación tal vez hasta una recomendación desde un muy buen lugar puede ser perjudicial para esta persona entonces es súper importante conocer sobre estos conceptos y se los quería indicar y también empezar a ver que todas las personas somos un mundo tenemos bastantes cosas que nos integran bastantes aspectos y dentro de lo que hablamos en coaching nutricional también es entender sobre los hábitos las conductas nuevamente como hemos visto ahorita y las creencias todos en relación a la alimentación vamos a ir rápidamente por estos puntos que se los quería indicar los hábitos como el movimiento la gestión emocional la gestión del estrés la hidratación el sueño nuestra calidad de sueño nuestros horarios tanto de alimentación como nuestros horarios de nuestras rutinas regulares influyen mucho en cómo las personas se alimentan conocer de los hábitos nos ayuda bastante a tener un mejor soporte a la hora de poder dar pautas nutricionales que vayan a tener un mejor un efecto positivo en la persona por otro lado las creencias alimentarias yo soy de las que me gusta mucho indagar sobre las creencias alimentarias a las personas que atiendo y mucho por ahí no tenemos este concepto muy claro pero las creencias son lo que hemos aprendido acerca de la alimentación desde que nuestra mamá o nuestro cuidador nos hizo ingreso a la alimentación en nuestras rutinas en este caso la gran mayoría de creencias se forman en la niñez tal vez las que más tienen como que un poder en nuestras decisiones están formadas en la niñez lo vemos en un millón de ejemplos como personas que por ahí se les dijo o tuvieron una mamá que por ahí no comía por ejemplo pescado y nunca se les ingresó el pescado en su alimentación y ellos crecen pensando que el pescado no les gusta pero por ahí no los han probado o no los ingresaron regularmente en su alimentación es una creencia alrededor de la comida que eso lo tenemos todos pero también podemos formar creencias con el pasar del tiempo por ejemplo como los mitos que tenemos alrededor de la alimentación creencias que hemos formado en relación a la alimentación también por ejemplo como las que le comento qué reglas tengo dentro de la alimentación por ejemplo no puedo comer fruta después de las 6 de la tarde el jugo un licuado de frutas sube de peso el pan gorda a mí me han dicho que por ahí si combino este alimento con otro me va a caer mal entonces tengo reglas acerca de mi alimentación y cómo eso es muy importante porque ahora con tanta exposición a redes sociales y tanta cantidad de información que tenemos para consumir cómo cambio mi alimentación por toda la información nueva que consumo por todas las tendencias alimentarias que hay como si por ahí las dietas como tipo cetogénicas o un patrón de alimentación de horarios por ejemplo como el ayuno intermitente me confundo mucho sobre cómo debería llevar mi alimentación sigo muchas tendencias o estilos alimentares de otras personas entonces todas estas creencias pueden marcar nuestra conducta y es importante conocer sobre ellas cuando estamos en algún tipo de relación uno a uno con un paciente o con un consultante y las conductas alimentarias como hemos visto se las quería pasar rápido pero muchas de las conductas tienen que ver por ejemplo creo que en algún punto alguno de ustedes puede haber pasado por esto comer en ausencia de hambre es algo muy común de conducta alimentaria cuando uno por ejemplo come después de haber almorzado y por ahí no tienes hambre fisiológica pero alguien te invita a lo que te gusta y te lo comes y no tienes hambre pero comes es una conducta alimentaria que hay que revisar si es que es algo que te pasa constantemente y por ahí no podemos decir que no o por ahí que si estamos sintiendo una lluvia satisfactoria pero nuestro cuerpo o nuestra mente nos pide conseguir consumiendo restricción alimentaria la más común tal vez casi siempre está dirigida hacia un cambio físico o por alguna presión social y la gran mayoría de personas que utiliza este tipo de conducta alimentaria de restringirse y sobre todo pasar hambre termina teniendo problemas en algún punto la gran mayoría se sabe de que cuando restringimos en algún momento el cuerpo pide recuperar y te puede dar tal vez un incremento de hambre con el pasar de los días y obviamente todos los problemas que vienen a partir de la restricción alimentaria dentro de lo que es los temas fisiológicos y emocionales también que pueden venir de este tipo de conducta el valor refuerzo de los alimentos esto es algo muy interesante porque hay mucho eso se ve mucho en niños por ejemplo y muchos de ustedes lo han pasado cuando se refuerza el valor de un alimento o sea por ejemplo le dicen a un niño si terminas tu tarea te compro una torta de chocolate y el niño si piensa en que ese alimento tiene un valor diferente porque se está logrando consumir por una acción que le está haciendo entonces se refuerza el valor del alimento y hay una conducta alimentaria que de adultos puede ser no puede ser puede ser que sea positiva pero en algunos casos no termina siendo la mejor porque muchos de los adultos pueden ver de que si yo termino de trabajar me merezco comerme esto y hay mucha de esta tendencia de me merezco comer esto porque hice cierta cantidad de trabajo o por ahí logré algo no significa que esté mal ni bien sino es que hay que ver qué tanto le funciona a la persona y el gesto emocional que es como lo llamamos mi nombre emocional también lo mismo a veces no parecido a veces se transita por emociones difíciles de manejar y la persona no tiene herramientas tal vez para gestionarlas y tiende a ir o a acudir casi siempre a la comida como una suerte de apoyo de soporte es importante ver qué tanto esto le funciona a la persona que está teniendo este tipo de conducta en algunos casos puede funcionar como en otros no si es que es algo que está generando tal vez un problema lo mismo aquí con la ingesta sin control hay que ver esta parte también porque en algunos casos puede llevarse a un persona de conducta alimentaria entonces todo esto que vemos dentro de las creencias las conductas la psicología y la alimentación es necesario si es necesario es necesario conocer de esto desde mi punto de vista es súper importante que el nuevo nutricionista el nuevo profesional de nutrición empiece a tener esta idea de que todos estos conceptos y estos aportes dentro de la consulta son de beneficio tanto para el profesional como para la persona que está recibiendo la sesión una consulta yo siempre digo sesión van a les voy a estar diciendo sesión o consulta pero yo siempre uso la palabra sesión pero creo que la gran mayoría de ustedes entiende más por consulta que por sesión así que vamos a a ver les quería dar este punto que sería dentro de los objetivos de la charla es cuál es el papel de nutricionista en la consulta ¿no? y aquí quiero poner aquí el concepto que creo que es el más común y es el que por ahí yo aprendí también evaluar el estado nutricional en las personas adecuar su alimentación planificar sus actividades alimentarias y dirigir los cambios de hábitos alimentarios de las personas y cuando vemos este punto yo siempre al menos a mí me pasaba mucho que yo me veía como el policía o sea la que dirigía todo lo que la persona tenía que hacer yo te digo que tienes que comer esto y si tú no lo comes la persona se sentía mal o había como que esta sensación de que uy no lo logré ¿no? seguridad todo mal ¿para qué lo sigo si yo no cumplí lo que tú me dijiste? no sé y la pauta ¿no? y siempre tenía esta idea de que las personas me preguntaban qué hacer y yo tenía que decir que sí o que no ese punto y ese lugar a mí particularmente nunca me gustó es a lo que siempre rechacé del tipo de atención que daba porque sentía que toda la responsabilidad se me daba a mí cuando muy probable yo no estaba obviamente en los zapatos de la persona en la vivencia que estaba teniendo en el momento ¿no? y ahí empecé a ver un poco cuál es el papel del nutricionista en la consulta ¿es realmente dirigir? ¿ser este policía un poco de la alimentación de la persona? ¿o es guiar? ¿es acompañar? es ser soporte ¿no? es educar y ayudar a que la persona aprenda entonces creo que esto es algo que muchos de ustedes por ahí que están empezando a ver estudiar nutrición creo que es importante que lo tengan en cuenta porque a través de la información que tenemos ahora o lo que se puede como dar a conocer es que el nutricionista es el que te tiene que decir que comer y si es verdad te tiene que ayudar a poder adecuar tu alimentación te tiene que dar ideas pero no te tiene que decir qué hacer o sea no te tiene que dirigir y eso es importante verlo porque también muchos profesionales terminan un poco en frustración en muchos casos cuando por ahí una pauta nutricional no sale como uno quiere o la persona no lo ve o no lo logra ¿no? como uno desea entonces ¿qué es lo que se necesita en la consulta nutricional? estos son un poco lo que yo he podido ver durante todo este tiempo y creo que son características importantes dentro del nutricionista el respeto la compasión y creo que el respeto es sumamente es clave porque hay que saber que la persona está viviendo con una historia de vida distinta a la tuya ¿no? que tú puedes por ahí tener una idea de que pero ¿por qué esta persona podría estar haciendo eso en contra de su salud? pero es desde su propia experiencia de vida de lo que le podría haber pasado compasión tener esa idea de compasión en cuanto a lo que las personas pueden estar brindándote información escucha activa esto es sumamente importante porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a tal vez querer hablar y contar y decir lo que yo sé ¿no? yo tengo toda esta información que sé sobre todos los aspectos fisiológicos del cuerpo o toda esta data que tengo acerca de nutrientes pero la persona te tiene que contar qué le está pasando y qué necesita de ti tal vez toda esta data que tú lo vas a decir lo escuche y luego se olvide entonces es importante saber qué es lo que esa persona está pidiendo no asumir no asumir esto es básico creo que estamos en la un poco socialmente hablando ¿no? también de pensar que porque una persona se ve de una cierta manera puede estar teniendo problemas de algún tipo y cuando a veces no es para nada eso ¿no? conocer sobre la historia depende también de qué tan aperturados estemos a poder recibirla presencia estar presente en la sesión estar presente con la persona ahí en el mismo punto ¿no? como seres humanos todos amabilidad obviamente comprensión y validación dentro de los procesos es importante validar lo que la persona va ganando así sea algo súper mínimo porque gran parte de lo que hablamos en coaching y todo lo que es sesiones nutricionales al menos en lo que es uno a uno es empezar a ver esos cambios pequeñitos que la persona va haciendo para lograr el objetivo obviamente que tiene a la larga vamos a ver ¿qué es? vamos a pasar aquí ¿qué es el coaching nutricional? para ir un poco con el tema que es un proceso a través del cual el paciente identifica y vence sus obstáculos crea un entorno adecuado y adopta la actitud y la determinación necesaria para conseguir el cambio en su alimentación logrado a su vez mejorar otros aspectos de su persona y su estilo de vida el coaching en sí es esta forma de llegar al paciente a través de varios bueno algún tipo de estructura también pero desde una idea de apoyo ¿no? de soporte y de acompañamiento ahorita vamos a ir un poco a ver un poco la estructura pero es más que todo esa forma de tratar a la persona desde un lado más de soporte y esto no quiere decir que el coaching es para nada como que se podría decir que es mejor o que va a suplantar al tema nutricional para nada la parte de nutrición necesita el coaching como una ayuda no es que tú dejes de hablar de nutrición para nada o que te vuelvas un coach no es una ayuda para poder dirigir una sesión nutricional un poco más efectiva para la persona igualmente para ti también porque como les comenté el tema de la responsabilidad es algo importante y muchos de los profesionales nutricionales al menos de mi época vamos a decirlo teníamos mucho esa carga y yo creo que es importante ver que la carga no es por el lado del profesional sino es algo compartido muy probable entonces para eso nos sirve el coaching y vamos a ir viendo sus beneficios se toma responsabilidad de alimentación lo que hemos visto ayuda a tener una nueva perspectiva de la nutrición es muy probable que muchas de estas personas que ustedes que atendemos y que nunca han probado coaching han tenido sesiones nutricionales anteriores a veces un aspecto más tradicional y es darle otra idea sobre lo que es la nutrición facilita recursos de alimentación psicología alimentación y nutrición al menos desde mi lado yo facilito recursos de psicología alimentación también activa la motivación y el empoderamiento mejora la relación con el cuerpo que es algo súper importante para personas que están siguiendo algún tipo de vamos a poner que están siguiendo pautas nutricionales o algún tipo de tratamientos nutricionales súper importante mejorar la relación con el cuerpo y se da prioridad a la alimentación como aporte de energía y nutrientes y no solamente para usarla para lograr cambios físicos por ejemplo entonces los beneficios del coaching no es que reemplacen a los beneficios de las pautas nutricionales ni de toda la parte de educación nutricional que nutricionista también da sino que es un agregado ok entonces vamos a hablar un poquito justo del enfoque tradicional con el enfoque de coaching vamos a vamos a ver un poco sobre las vamos a poner las diferencias no es tanto las diferencias porque cualquiera de estos enfoques funciona dependiendo de cómo cada uno lo vea o sea no es que uno sea mejor que el otro sino que qué te funciona a ti el enfoque tradicional al menos también desde como yo lo he visto es una relación desigual casi siempre hay esta idea de que el profesional es el único experto y que está encima del paciente ¿no? el profesional es el único sujeto activo en la consulta casi siempre es el que más habla el que da más información el que está siempre por ahí dirigiendo la sesión la consulta el profesional es el único responsable de los resultados el profesional prescribe el paso al paso ¿no? o sea te dice qué hacer solo busca la solución no la causa casi siempre es lo que tienes que hacer ahora pero no indaga por qué estamos aquí por qué se está dando esto suele basarse solo en los cambios físicos o se le da mucha prioridad a esto ¿no? a los resultados físicos se tiende a hacer por el control de peso seguido casi siempre lo primero que se da en ese tipo de enfoque tradicional es ok vamos a pesarte y ver cómo te ha ido casi todo lo que dirige la consulta es a base de datos físicos ¿no? y por otro lado el enfoque coaching o integrativo es atención desde la igualdad el consultante es el experto en su vida por más que el profesional tenga mucha información sobre alimentación y nutrición al final el experto ahí es el paciente el consultante tiene la información y siempre se busca la colaboración siempre es qué está pasando a ti cuál es la información que tienes qué es lo que puedes cambiar o qué podemos hacer con esto que yo te estoy indicando ¿no? siempre hay una pregunta una comunicación activa responsabilidad compartida como vimos hace un ratito el consultante colabora en decir el qué y el cómo y eso es súper importante para nutrición porque muchos de los los planes nutricionales sobre todo de las dietas vamos a poner están dirigidas bajo requerimientos nutricionales y calóricos y eso es algo es necesario hacer también pero casi siempre y eso me ha pasado mucho en sesiones cuando las personas me dicen que yo he ido a varios nutricionistas pero siempre me dicen me dan a comer cosas que a mí no me gustan y ahí viene el primer bueno no vamos a poner un error pero sí es muy limitante muy grande ¿cómo vamos a armar un plan alimentario según datos información y requerimientos pero que la persona no lo vaya a hacer ¿no? por eso es importante que el paciente colabore en decir qué y cómo qué es lo que sí quiero qué es lo que no me gusta qué cómo vamos a adecuar esto ¿no? desde su propia autonomía ¿no? por ahí te damos estas opciones con esto podemos empezar ¿no? con estos cambios ¿qué es lo que de estas tres opciones qué podrías hacer tú? ¿no? y hay una responsabilidad compartida este tipo de relación lleva a un manejo mucho más estable a logros más sostenibles con el tiempo porque la persona está decidiendo qué hacer no le estás obligando a hacer algo ¿no? y obviamente se prioriza los cambios internos es importante que el nutricionista con este tipo de enfoque empieza a resaltar cambios internos más que externos ¿no? por ejemplo yo siempre le digo a las personas cuando cuando se la primera sesión sobre todo lo que podrías lo que vas a sentir en las primeras semanas o lo que hace la nutrición tal vez es ayudarte a sentirte más activa por ahí vas a notar una variación en tu nivel de energía por ahí en tu estado de alerta vas a sentir que quieres hacer más cosas por ahí tu nivel podemos ver también la parte del trabajo digestivo tal vez estar más activo ¿no? por ahí puedes ver desinflamación o algún cambio físico pero se resalta y se da prioridad a los cambios internos para que la persona pueda salir del foco de solamente cambios físicos y poder darle valor a lo que realmente hace la nutrición hacer cambios internos entonces es importante que la persona que empieza a trabajar en enfoque con coaching o integrativo tenga un poco esta idea ahora como les dije al inicio no significa que uno sea mejor que otro sino es si desde por ahí si ustedes algunos de ustedes ya están atendiendo si te funciona este enfoque tradicional genial perfecto pero si por ahí algunas de las sesiones de las consultas que tienes con las personas que llegan a ti por ahí no están ya en donde queremos tratar o probar con el enfoque integrativo tal vez podría ser una solución entonces es esa la idea y les quería también poner un poco de la data que tenemos les voy a poner aquí algunos casi siempre estos son como revisiones más que casi todas son revisiones pero se las quería poner para que los puedan si quieren les puedo pasar los links al final sobre cuál es el efecto de este tipo de enfoque por ejemplo en diabetes tipo 2 aquí también hay uno sobre en la motivación y el coaching relacionados a la conducta alimentaria como podemos ver cambios en la conducta alimentaria también para el tratamiento de la obesidad y el cambio físico y nuevas técnicas del paciente esto es como una revisión que esta especie me gusta mucho se la voy a poner ahí al final y todos estos lo que concluyen es de que el coaching nutricional lo que va a ayudarnos es a tener cambios a la larga o sea va a ayudarnos a tener cambios que se van a hacer más sostenibles nuevamente yo creo que la clave aquí es la autonomía porque la persona toma la decisión y sabe y dice y escoge qué hacer y eso ayuda mucho a empoderar acerca de su salud y su alimentación entonces igual estos son para que los puedan revisar pero quería ponérselos por si acaso alguno de ustedes esté buscando data y quiere haber números también aquí hay algunos y por aquí voy a hablar rapidito de los fundamentos del coaching que son cuatro el principio debido al optimismo porque es importante que si estamos viendo un enfoque cual trata de empoderar y trata de ayudar a las personas a buscar otra nueva perspectiva la persona que dirige estas sesiones tiene que ser optimista tiene que ayudar y motivar y buscar que la persona vea algo nuevo sobre todo en personas que por ahí han tratado muchas otras alternativas me pasa mucho con dietantes crónicos que están pero desilusionados totalmente de este tipo de trabajo de seguir dietas de solamente hacer planes nutricionales y buscan otra cosa entonces algo importante del coaching es el optimismo obviamente hay una estructura de sesión que ahorita vamos a ver también y habilidades comunicativas es súper importante yo también les voy a indicar algunas cosas aquí y el kit de herramientas que también vamos a ver los principios del coaching nutricional son yo los quiero poner en estos cuatro tomar conciencia tener confianza asumir responsabilidad y orientar esas soluciones el coaching busca que la persona o sea el objetivo principal es que la persona diga ok estoy en este punto que tengo que empezar a verlo diferente entonces empiezo a tomar conciencia de lo que estoy haciendo empiezo a tener confianza de mis decisiones asumo la responsabilidad y me oriento hasta solucionar busco las soluciones un poco la estructura de la consulta de coaching es establecer el objetivo valorar disposición al cambio identificar barreras y recursos valorar opciones y actuar en este caso desde la invitación al cambio cómo dirigimos esto en una sesión de coaching lo ideal es empezar con herramientas de observación que ahorita se las voy a enseñar para que la persona empiece a ver cuáles son esos objetivos que tengo ahora por ejemplo si tenemos una persona que tiene resistencia a la insulina nuevamente y uno de los objetivos por parte del profesional sería que esta persona tal vez tenga más movimiento en su vida que por ahí busque hacer algún tipo de actividad física pero la persona no le gusta moverse no le gusta nunca ha hecho ejercicio no lo quiere hacer entonces por ahí el objetivo compartido sería vamos a ver qué podemos hacer porque tal vez si es necesario agregar movimiento en tu día a día entonces por ahí caminar algunas alternativas el objetivo está pero vamos a valorar primero esa disposición al cambio cuánto quieres hacer esto cuánto no vemos las barreras que no se pueden o cuáles son esas barreras tal vez no es su horario de trabajo los recursos que tiene y las opciones nuevamente le damos alternativas tal vez solamente tienes que hacer 10 minutos puedes hacerlo en algún lugar cerca de tu casa X cosas y ver hacer probar actuar y ver cuál es esa respuesta ver qué tanto de disponibilidad tiene esa persona realmente cambiar y hacerlo constantemente y las habilidades comunicativas que son súper importantes como ya hemos visto muchas de estas escuchar atender y atender la experiencia de la persona saber comunicar experiencias separando nuestra vivencia poder dar algún tipo de vivencia propia pero sin tratar de decir que lo que hemos pasado nosotros es por ahí es superior o mejor usar palabras que reconozca y que le provoca hacer el cambio siempre tratar de que nuestra comunicación sea desde un lado de bastante empatía con la persona sin imponer ni obligar tampoco ok y les quiero dejar aquí las herramientas que creo yo que son súper importantes y que podemos tanto para consultas así sea que ustedes no estén llevando ahorita algún tipo de no estén practicando todavía no están teniendo ya sesiones nutricionales pero para ellos si están buscando estudiar nutrición herramientas de consulta a mí me gusta separarlas así de observación y de experimentación estas dos se unen justamente para que la persona tenga muchas más opciones para poder mejorar y cambiar y llegar a su objetivo las de observación creo que esa es una de las más comunes yo les estoy poniendo aquí una idea de lo que yo hago eso es un diario de alimentos la observación nos permite ver qué es lo que la persona está pasando por el momento o sea que es por ejemplo la alimentación que se está llevando el momento por ejemplo es un recordatorio de 24 horas bueno yo aquí lo hago de 3 días para conocer bien a la persona y acá podemos ver lo que come y algo que me gusta siempre poner aquí si lo ven es el hambre con el que la persona llegó con cuánto hambre llegó a este desayuno por ejemplo la saciedad si se llenó y cómo se sintió luego de comer energizada satisfecha nutrida incómoda y poder conocer un poco las sensaciones alrededor de la comida algo importante es en estos recordatorios alimentos que le gustan que no le gustan recordar cómo se sintió en la semana y si algo que sucedió hizo que su alimentación cambiara esto aquí es importante poder revisarlo para que muchas de las personas que hacen este tipo de ejercicio luego de revisar y ver lo que han comido y cómo se han sentido empiezan a tener más información de lo que está pasando y esto puede ser muy enriquecedor para ellos mismos también para ver y tomar decisiones de cambio yo siempre pongo un cuestionario de conducta alimentaria para poder entender un poco esa relación con los alimentos y herramientas otra herramienta de observación es la rueda de la salud esto es como un cuestionario para poder identificar a la persona en distintos aspectos de la salud y ver dónde está puntuándose y que eso también ayuda bastante que la persona pueda ver en qué lugar se encuentra antes de empezar y luego mandamos esta está un poco movida pero es una rueda donde la persona pueda marcar y ver un poquito cómo se encuentra su círculo y luego de ya tener algunas sesiones poder nuevamente insertar esta rueda para ver cómo está avanzado entonces observar es necesario para que la persona pueda ver dónde se encuentra con cómo comienza aquí también me gustaría agregar el journaling o escribir que es algo que ahorita está muy de moda que mucha gente lo está haciendo es una muy buena herramienta de observación y que se puede utilizar dentro de sesiones nutricionales también o de coaching y las de experimentación más que todo aquí es empezar a trabajar desde qué podemos empezar a hacer armar rutinas nuevas tener traques de avance recetarios fáciles o clases armar menús desde lo disponible o sea se puede armar menús obviamente pero colaborativos y de lo que la persona realmente pueda hacer no se tiene que hacer todo de golpe para esto muchos de los nutricionistas también tenemos esta idea de que la primera sesión ya tenemos que solucionarle todo el problema a la persona porque con un solo una sola sesión la persona se va a ir educándose totalmente sobre nutrición y alimentación y realmente no es así nuestra profesión creo que va muy a la mano con la psicología donde necesitamos tiempo varias sesiones para poder ver cambios y es importante que el profesional de la salud también se ponga en este y valore un poco su profesión y lo que tiene para dar para empezar a transmitirlo a la persona y obviamente puedan trabajar hacia un mejor lugar entonces este tema las herramientas de experimentación una herramienta de experimentación que a mí me gusta usar mucho es la escala de hambre y saciedad porque esto una vez que la persona come muchos de las personas sobre todo los dietantes crónicos las personas que han seguido muchas dietas restrictivas pierden un poco la idea de cuándo tienen hambre y cuándo se llenan y cuando llegan las sesiones casi siempre tienen esta forma de ver la alimentación de que si estoy yendo a un nutricionista entonces tengo que restringir o me va a decir que te van a comer todos los días en ensalada y tienen esta idea de que van a pasar hambre por eso no sé si les ha pasado a ustedes de que uy como voy a empezar las sesiones nutricionales entonces voy a comerme todo lo que pueda antes de empezar porque seguro me van a decir que no tengo que comer nada y realmente no es así o debería no ser así yo sé que en la práctica mucha gente hace eso pero no debería ser así entonces esto hace que muchas personas pierdan sus señales fisiológicas de hambre y saciedad y eso es una herramienta que podría ayudarnos empezar a ver en qué punto se encuentran en cuanto a hambre y saciedad y ir trabajando con distintas herramientas como por ejemplo la llenura plena para que podamos tener nuevamente esas señales y la persona no esté o no siga con en este caso siga dietas restrictivas por mucho tiempo sino que le pueda hacer caso a las señales que su propio coco le está pidiendo le está mandando y aquí quería poner lo último de que la educación nutricional es también una herramienta de experimentación porque esto también es algo que nosotros vamos brindando a la persona y la persona va pudiendo utilizar en su día a día diciendo las estrategias educativas que junto con el apoyo del ambiente no ayudan a adoptar ciertas elecciones y conductas tanto nutricionales como alimentarias y esto es algo que nosotros sí tenemos que valorar toda nuestra sesión nuestra consulta no se dirige a los planes nutricionales es algo que yo veo mucho en nutricionistas sobre todo los que recién salen de carrera de que creen que todo se basa a yo darle que comer a la persona y no nuestro valor está en qué tanto le damos de información y eso es algo muy importante que lo pueden dirigir bastante en sesiones durante toda la consulta todo lo que estás brindando de información es el valor como profesional que tenemos que nosotros también poder resaltar pero a la par tener algunas herramientas que yo creo que son las más tradicionales en cuanto a nutrición que por ejemplo son el meet prep de la semana preparaciones rápidas formatos de snacks listos el mismo plan nutricional que yo he usado por mucho tiempo y hasta ahora uso o menús lista de compras guías intercambios nutricionales todo eso ayuda y no significa que el coaching es ok yo voy a voy a solamente aceptar lo que la persona quiere comer no es poder colaborar entre los dos y obviamente con estas herramientas más tradicionales que en nutrición en la carrera nos enseñan pero también aportando las otras el porcionamiento nuevamente como medio de narración todo eso es algo que tenemos que seguir haciendo pero es un enfoque más colaborativo creo yo que es tal vez lo clave para poder llegar a mejores a un mejor objetivo a un mejor lugar con la paciente con la persona que estamos asesorando y bueno les quería ya para terminar que recuerden que al respetar la autonomía de los individuos y apoyar su autosuficiencia la persona que acompaña está intentando evocar motivaciones intrínsecas para el cambio así que creo que nosotros como profesionales de salud y nutrición podemos ser podemos darnos ese espacio de ser un factor de cambio también y empezar a ver a nuestra carrera como un apoyo y soporte para mejoras en la salud de la persona muchísimas gracias por invitarme les voy a dejar aquí también si me quieren hacer alguna pregunta o mandarme algún mensaje les dejo aquí mis redes sociales mi teléfono también si es que me quieren seguir por ahí si les llamó la atención yo comparto bastante información de estas y bueno y algunos recursos de información sobre todo los que les puse en una de las diapositivas y si quieren que les mande los links también me avisan para poder enviárselos muchísimas gracias muchísimas gracias licenciada Tatiana por esta gran ponencia en definitiva interesante e importante no solamente para los futuros estudiantes sino también para nosotros como nutricionistas activos hoy en día bien vamos a pasar por la ronda de preguntas aún tenemos algunos minutos para poder pasar por la ronda de preguntas tenemos preguntas tanto aquí por Zoom como también por Facebook Live así que voy a empezar por la primera pregunta de Maribel Emily nos dice el coaching nutricional se aplica desde la primera sesión o durante el camino nos podrías dar algunos tips para aplicarlo correctamente sí yo creo que es importante que en la primera sesión se conozca la persona y poder como se puede utilizar el coaching sí pero yo creo que tal vez la primera sesión es más que todo informativa empezar a hacer preguntas y obviamente desde ahí desde cómo se comunica uno puede usar bastantes habilidades comunicativas de coaching para poder obtener la información yo creo que desde más honesta yo no sé si algún hay nutricionistas no sé pero no sé si les ha pasado esto de que cuando llegan a alguna sesión una persona te dice sí pero yo comí esto pero yo no lo hago siempre y siempre hay como que esta barrera de que me comí arroz pero yo no como mucho arroz de vez en cuando nomás y tienen esta idea del nutricionista que uno en la primera sesión puede con habilidades comunicativas y con coaching medio empezar a disminuirlas como que empezar a trabajar a que no haya esa sensación de que como si yo no nutricionista tengo que darme mejor cara de lo que estoy comiendo que no es así para nada y humanizar un poco la relación que se tiene y buenas recomendaciones para usar coaching yo creería de que viene desde qué le ofreces a la persona poder como que dar una idea de tu trabajo primero para que tenga para que sepa dónde está yendo y yo soy de las que me gusta enviar muchas herramientas antes de la consulta o sea yo mando por ejemplo el recordatorio 24 horas mando la rueda de la salud mando cuestionarios y me gusta que la persona llegue a la sesión con esa información de ella y muchas de las veces que pasa eso me dicen oye yo hice esto lo que me mandaste y toda esta información que yo ni siquiera sabía que estaba comiendo y me di cuenta entonces eso ya es bastante de valor realmente yo creo que ahí esa es una buena idea para empezar con coaching desde la primera sesión como que mandar cosas antes bien gracias y justo algo que comentabas dentro de la ponencia muchas veces el paciente dentro de o durante la consulta o inclusive previo a la consulta siente de que el nutricionista puede ser el policía de su alimentación siente este temor de ser juzgado o prejuzgado antes que lleve tanto por lo que quiera comer desee comer haya comido o inclusive hasta por su por su aspecto físico entonces sentimos esta sensación de como pacientes podemos tener esa sensación de culpabilidad pero desde el otro lado ¿no? como nos ve el paciente nos ve como alguien que vamos a a juzgar ¿no? estoy yendo a que me ayude ¿no? en este largo camino ¿no? de aprender a comer o de educación alimentaria o como querramos llamarlo o llego porque sé que ya él o ella me va a juzgar ¿no? esto y esto puede ser inclusive un arma de doble filo en ese proceso ¿no? yo creo que con licenciada Taniana nos hemos sentado muchas veces a debatir de este tema y puede ser un arma de doble filo para para el para el paciente si tenemos un paciente en riesgo ¿no? un paciente en riesgo de conducta alimentaria ¿no? puede ser podemos ser un arma de doble filo en este en este proceso de bienestar y tal cual bien tenemos otra pregunta que nos viste creo que lo has comentado de hecho dentro de la ponencia pero lo podemos enfatizar existen cursos y diplomados para profesionales y para no profesionales sobre el coaching como coaching personal o en este caso coaching en salud ¿realmente un coach puede reemplazar la función de un doctor o de un nutricionista? ya ahí tenemos una pregunta controversial sí hay bastantes ahora creo que ahora y más ¿no? yo creo que el profesional de salud por obviamente tener toda la experiencia y tener tanto tiempo estudiando porque nuevamente como hablamos al inicio la nutrición es una ciencia es una ciencia de mucha información de muchos datos y las personas por ahí están de mucha bioquímica por ejemplo hay mucha información que si el profesional de salud aparte quiere aprender de coaching yo creo que es un plus ahora que el coach pueda reemplazar al nutricionista yo creería al menos como yo lo veo que no o sea porque hay bastante base que tal vez no tiene al menos que por ahí pueda estudiar cosas relacionadas a nutrición al menos si hablamos de temas nutricionales no obviamente no sé cómo sería en otro enfoque en otro ámbito pero al menos de nutrición hay varias cosas que nosotros tenemos que saber de la misma ciencia y la misma carrera para poder afrontar algunas situaciones no es el coaching como les comenté es un plus es un agregado que creería yo que si alguno de ustedes está buscando estudiar nutrición y tienen la oportunidad y la posibilidad de poder estudiar coaching yo creo que es algo que sí yo les recomendaría hacer va a facilitar muchísimas cosas dentro de las sesiones nutricionales está seguro se complementan yo diría que no es que compitan uno con el otro sino que realmente se complementan eso es una técnica digamos que tradicional y una técnica innovadora ¿no? Carolina Martínez nos dice ¿dónde nos recomiendas estudiar coaching nutricional? de hecho yo puedo responder esta pregunta no sé Carolina si eres ya nutricionista o estudiante o además de estudiar pero de hecho dentro de la UCH dentro de la malla curricular incluimos una asignatura que se llama coaching nutricional justamente por ello porque queremos enfocar ese tipo de competencias con el futuro profesional por todo lo que nos ha comentado hoy día licenciada Tatiana ¿no? son conocimientos capacidades herramientas que nos pueden ayudar y complementar a desempeñarnos mejor como como futuros profesional ¿no? bien seguimos por aquí tengo otra que no es de aquí del Zoom nos dice creo que es más que una más que una pregunta es un es un comentario ¿no? muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy el premiar a nuestros hijos con comida no es sano ¿no? ni nutricionalmente ni emocionalmente a veces como padres no lo notamos y solo queremos lo mejor para nuestros hijos muchísimas gracias ¿qué comentarios tienes? yo creo que igual es que los papás siempre tratan de desde un buen lugar ¿no? yo creo que siempre es desde un buen lugar en cuanto en relación a sus hijos pero sí sí es importante si hoy alguno de ustedes es papá mamá saber que la alimentación y la nutrición es un contacto la alimentación es un contacto directo con entre el niño y los padres y entonces tal vez si es posible poder tener más herramientas de cómo llevar la alimentación con los niños sería algo a ver ¿no? en cuanto a lo que comentaba directamente sí la alimentación puede funcionar como un muy buen soporte y lo podemos ver cualquiera de las personas adultas que estamos aquí y algún creería que todos hemos pasado por un momento en los cuales la alimentación es un muy buen soporte emocional de estrés de ansiedad y equis emociones por las que pasamos por las distintas cosas del día pero hay que poder separar eso poder entenderlo bien entender nuestra conducta por qué me pasa eso en algunos casos viene ligado a lo que nos pasó de niños entonces si alguno usted es papá poder ir viendo eso trabajar la conducta alimentaria del niño desde temprana edad yo creo que eso va a ser importante pero eso lo pueden ver como un nutricionista obviamente que tenga este tipo de enfoque tal vez pero se puede trabajar la conducta alimentaria del niño y esto tiene que ver mucho también con la parte de psicología pero si es posible si es que alguno de ustedes tiene dudas con eso de cómo estoy yo en este caso el niño se puede estar relacionando con la comida sí en definitiva hay un poquito como para complementar esto es que es una actividad si queremos llamarlo como una actividad o una acción que realizamos durante el día y en promedio si contamos únicamente comidas principales en un promedio o en un común denominador al menos digamos peruano consumimos tres comidas principales al día desayuno almuerzo y cena y dentro de estas actividades no podríamos desligarla de alguna emoción realmente sería no sé si injusto hablar únicamente de alimentación sin hablar de conducta sin hablar de emociones relacionadas a este mismo acto de comer super interesante por ahí nos comentan a ver muchísimas gracias a ti imagínate que es alguien que te conoce por reír porque Tatiana es muy muy activa en redes sociales comentando este tipo de tema así que la recomiendo poder seguirla Marisa Butró nos dice muchísimas gracias también Nutribia nos dice que genial que la universidad tenga esta materia felicidades a la universidad muchísimas gracias Doris nos dice muy interesante y tenemos una última pregunta por Maribel que nos dice tengo una duda en un paciente con TSA cómo podríamos llegar a que tenga alimentación estable y además que se sienta acompañada o acompañado y no se sienta juzgado durante ese proceso bueno el tratamiento se podría decir si usamos algún término para los TSA viene más que todo justo del acompañamiento y de ayudarlos a poder relacionarse mejor con los alimentos pero ahí sí hay que ver cada contexto yo soy por lo que yo hago al menos es tratar de ir buscando alimentos que la persona pueda aceptar y poder ayudar a conocer la parte nutricional pero también la base principal de por qué se está alimentando que en este caso tener energía poder realizar actividades poder fortalecer un poco la idea de la alimentación no tanto para en este caso pongamos que fuera algún tipo de problema de anorexia que por ejemplo sería para subir de peso porque muchas de las personas que por ahí están pasando por un trastorno de conducta alimentaria por ahí tienen temor hacia el aumento de peso vamos a poner este ejemplo entonces reforzar la idea de que la alimentación empezar a ver la alimentación desde otra perspectiva y eso lo tiene que saber muy bien el nutricionista porque por ejemplo si esta persona llega a un nutricionista en el cual el nutricionista quiere que llegue a todos los requerimientos nutricionales del día pero eso va a ser imposible en un trastorno de conducta alimentaria al menos al inicio entonces si esta persona obliga por ejemplo a la persona que está pasando con un trastorno de conducta alimentaria a que coma todo va a ser bien difícil llegar a un objetivo positivo poder llegar a donde queremos entonces desde la perspectiva de coaching lo que se busca es llegar ok podemos tener ahí algunas pautas iniciar con una o dos cosas de lograr en este tiempo ya con ver el tiempo que se esté poniendo ir de a pocos el tratamiento en TSA tiene que ser muy compasivo muy compasivo tiene que haber mucho trabajo de conocer a la persona y el nutricionista que le gusta estos temas tiene que saber que es un proceso largo 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 a veces más largo de lo que pensamos y en muchos casos al menos un poco las habilidades que tiene que tener el nutricionista es saber que no va a ser exitoso así siempre va a ser un poco complicado tal vez al inicio en lograr cambios pero que si vemos también la validación validar a la persona que tanto está avanzando solo el hecho de ya haber llegado a tu sesión ya es un paso gigantesco entonces eso validar va a ayudar mucho a que puedas tener una mejor relación con la persona que tiene el TSA y poder lograr tal vez algún objetivo positivo cerca pero si es largo y el juicio la crítica todo eso sale del espacio o sea sale del espacio para nada tú ahí eres igual parecido creo que es no sé si yo creo que en la carrera no obviamente parte de las cosas de conducta alimentaria pero creo que es algo bien importante ahorita hay bastantes problemas de conducta alimentaria bastantes conductas de riesgo entonces creo que es algo que si necesitamos como que trabajar mejor en sesión estructurar mejor esa sesión creería yo así mismo y ahora que hablabas de conductas de riesgo hablamos de conductas de riesgo no identificadas ¿no? conductas de riesgo no identificadas y conductas de riesgo no diagnosticadas no estamos hablando ni siquiera de un trastorno de conducta alimentaria donde sea percibido diagnosticado si buscamos estadísticas analíticas de país no sé si por ello hable de más tenemos muy pocos o nada ¿no? a nivel mundial también tenemos muy poquitos datos pero si bien es cierto se estima un porcentaje digamos del 1 al 3 al 3% de diagnóstico podemos hablar de conductas de riesgo de más de un 10% ¿no? y no están identificadas del todo ¿no? por eso es tan tan importante que el nutricionista al cual vaya a este paciente a atenderte esté un nutricionista capacitado que no solo conozca del tema porque lo estudió en la universidad en algunos siglos ¿no? sino que esté capacitado y actualizado con el tratamiento porque una vez más como profesionales de la salud podemos ser un arma de doble filo en individuos que son tienen riesgos de conducta alimentaria del cual y ser también y esto no es más lo hemos debatido muchísimas veces ¿no? cuando aceptamos como profesionales de la salud que no somos competentes o capaces de llevar aquel caso y poder recomendar al paciente al nutricionista idóneo y capacitado ¿no? porque muchas veces esto pasa en la práctica clínica privada ¿no? que llega un paciente y logramos identificar al paciente logramos identificar estas conductas de riesgo y creemos que podemos solucionarlo ¿no? creemos que somos los todistas y que tenemos todo el conocimiento para poder hacerlo y muchas veces necesitamos en estos casos exclusivamente en estos casos necesitamos a un especialista que sepa la técnica que sepa la estructura de una consulta en un individuo con riesgo o con trastorno de conducta alimentaria y si no es capaz de poder hacerlo también aceptar ello y poder recomendar al profesional indicado ¿no? tal cual derivar derivar al paciente Maribel nos dice muchísimas gracias licenciada Tatiana muy enriquecedora su ponencia el día de hoy y por último Carlos nos dice ¿hacen diplomados de coaching nutricional? Carlos hoy en día estamos enfocados en el programa de pregrado pero sí en algunos meses vienen algunas novedades sobre algunos cursos algunos diplomados a futuro pues bien creo que he terminado con las preguntas de aquí del Zoom y me parece que también de sí del Facebook Live licenciada Tatiana te damos muchísimas gracias por esta enriquecedora ponencia tan novedosa activa actualizada de hoy en día hablar de coaching nutricional y lo hemos relacionado bastante con trastornos de conducta alimentaria que sé que es un tema que te apasiona muchísimo así que estamos muy muy agradecidos de haberte tenido el día de hoy con tus conocimientos y haber compartido y respondido todas las preguntas que teníamos en sala pues bien vamos a dar por finalizado no sé si quieres comentarnos algo antes de dar por finalizado la sesión Tatiana no solamente agradecer por el espacio y a todos los que se se conectaron gracias por por darme su tiempo nada más y y bueno invitarlos a que me sigan en redes sociales si es que les llame la atención a este tipo de informaciones claro 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 que sí muchísimas gracias a ti por el tiempo destinado y por tus conocimientos para poder compartirlos con nosotros el día de hoy no quiero terminar la sesión del día de hoy sin invitarlos a nuestra última fecha de este ciclo de conferencias virtuales en nutrición tenemos la próxima semana nuestra cuarta ponencia y es la última de este ciclo de conferencias nos va a acompañar el magíster Víctor Monsalve con la temática que engloba nutrición deportiva eres un capo capo en nutrición deportiva así que nos vemos el próximo el próximo jueves lo mismo a las cuatro de la tarde con el mismo con el mismo link y bueno no antes antes que nos vayamos los invitamos no sé si lo han visto por ahí en el chat tanto de facebook como de zoom los invitamos a un evento que estamos lanzando en la universidad que se llama un día en la UCH se va a llevar este sábado 4 de marzo en el campus de la universidad a partir de las 9 de la mañana y aquellas personas que quieran o aún no se decidan por la carrera que quieran estudiar tienen una alternativa y una ventana para poder conocer las carreras que la universidad ofrece son 15 carreras profesionales que ofrecen ahí está el link en el chat así que los invitamos a poder compartir con nosotros esta linda experiencia el día sábado pues bien tengan una gran una gran tarde y los veo el próximo el próximo jueves muchísimas gracias a todos por estar conectados y por ahí nos comentan sobre el número de las consultas de la ponente la puedes encontrar Carlos como Nutriana como Nutriana en redes sociales y en Google si tú colocas Nutriana te aseguro que te va a salir muchísima información de la nutricionista Tatiana Tiniana muchas gracias por estar conectados nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.